Las venas que he sentido al mirarse morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Las venas que he sentido al mirarse morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Por eso cuando te miro tu mirar Me hacen perder el sentido mi querer Que me mata con tus ojos que no me saben amar Que no me saben amar Que no me saben amar Las venas que he sentido al mirarse morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Las venas que he sentido al mirarse morena con fervor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Por eso cuando te miro tu mirar Me hacen perder el sentido mi querer Que me mata con tus ojos que no me saben amar 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 Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor Me hacen perder el sentido tu recuerdo de amor